¡Viva, Nio! Hoy no podía faltar. Bueno, no lo van a creer, pero yo lo hice. ¡Ahí va! ¡No es cierto! Le eché muchos huevos, ya sabes. ¡A la mentira! ¡A la mentira! Y mucha esencia de naranja para que sepa bien rico. Pero le quedó bien esponjocito, la verdad. Toda la noche horneando. ¿Te quedó delicioso, Gina? Disfrútenlo, compañeros. ¡Gina! ¿Qué le sientes estar muerta, Gina? ¡Anda, cómo! ¡Ay, Jesús! ¡Se me puso la piel de la... ¡Se me subieron así! ¡Mira todo el cosquilleo! ¡Ahorita todos somos muertos, compañera! ¿Por qué se asombra? ¿Por qué se estremece? Estamos recordando a los que ya se ven la... Mientras disfrutan de su panecito, quiero que disfruten también de esta hermosa voz, de esta jovencita, esta niña de tan solo 10 años. Ella es Fraylin Giret. Es una pequeña de 10 años que junto con una persona que la estaba acompañando en la guitarra, en un video casero, quiero que se deleiten con la voz interpretando La Llorona. ¡Mira todo el cosquilleo! Yo te vi, hermoso y me llevabas, La Llorona que la brillé, te creí, hermoso y me llevabas, La Llorona que la brillé, te creí, hermoso y me llevabas, Tancor, grandes cantantes y esta jovencita de tan solo 10 años, la voz no le pide nada a ningún artista que la ha interpretado. Hombre, se te pone la piel chinita y se te hace un nudo en la garganta. Tremenda voz y deja la voz, el sentimiento con el cual lo interpreta. Una cosa es cantar y otra cosa, Gina, como lo dijiste, es interpretar. Y para tan corta edad el hacer eso, de verdad es que ella es talentosísima. A ver hasta dónde llega. Exactamente, una voz privilegiada que merece que se le hagan justicia y que grabe muchas canciones y muchos discos, que tenga una carrera exitosa porque esta niña colombiana realmente lo trae, trae el segundo encanto. Ella es Frailín Giret y demos un fuerte aplauso para este recorrido de interpretación. Y esto fue El Viva News. Gracias Enrique por El Viva News.